Bueno, las dos canchas principales donde se han jugado antiguamente los últimos torneos de fútbol Esa canchita de 6 que tenemos, que está hermosa Y nos decidimos por poner en condiciones las otras dos canchas Así que bueno, creemos que no sé si en esta temporada vamos a llegar Pero ya están con la Champions pasada, está disqueada, está bien parejita Así que tenemos Riego, gracias a Dios, que funciona perfectamente Así que creemos que si el tiempo nos acompaña vamos a encarar un 2018 con un náutico a pleno Dos últimas, las canchas de tenis Las canchas de tenis está trabajando Gabriel Sain hace un tiempo ya Bueno, yo ahora después los voy a invitar a que la vayan a ver Están muy bien, hay tres canchas que están en muy buen estado Él está trabajando duro para una cuarta y quinta cancha si es posible La gente lo acompaña, lo sigue mucho, desde los más chiquitos hasta los más grandes Y bueno, nosotros tenemos un convenio con él Donde lo que pedimos a la gente que viene a practicar deporte O a practicar tenis en este caso, al club, que se haga socio del club Como pasa en todos los lugares, en todos los clubes Gente que utiliza la instalación tiene que ser socio Nosotros no miramos para atrás, había inconvenientes de que se había dejado de cobrar Había muchos meses atrasados, la gente nos preguntaba qué pasa, qué hacemos, tenemos que pagar Bueno, optamos con la comisión en mirar para adelante En poner la plata a lo mejor que se debía No para ponerte a cero, sino para un año de socio Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos una promoción de 300 pesos el año de socio por persona Y si hay un grupo de amigos o de familia, hasta 5 personas pagan 1.200 pesos Eso lo acredita ser socio del club No incluye lo que es pileta, no incluye lo que es tenis Pero para ser socio del club por 300 pesos anuales Poder venir todos los días y disfrutar del club Y ahora sí, la última El 2 de enero arrancan una vez más aquí las escuelas de verano Sí, 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 se volvió a firmar el convenio con el municipio Estamos contentos, el municipio nos está dando una mano importante Así que, bueno, contentos de que el club tenga chicos durante todo el día En este momento la colonia nuestra es de 14 a 18 Y la escuela de verano comenzará el 2 de enero A las 9 de la mañana, 9, 9 y media de la mañana, hasta las 11 y media Así que, bueno, felices de que todos tengan su oportunidad De disfrutar el club, de disfrutar la pileta Como dijimos nosotros, nosotros queremos un club con gente Pero en primer momento queríamos un club náutico con gente O sea que la idea es que todo aquel que por ahí no se puede ir de vacaciones No puede tener un gasto importante Una familia tipo para irse de vacaciones Bueno, que por 5.000 pesos toda la familia pueda venir al club Pueda usar la pileta durante 3 meses Así que es la idea de la nueva comisión Bueno, ojalá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!